Satélite de la NASA para estudiar cómo el fitoplancton y las nubes afectan el clima y los ecosistemas marinos. La NASA preparó para el 8 de febrero el lanzamiento del satélite PIS, P-A-C-E, P de Plankton, A de Aerosol, C de Cloud, nubes, E de Ecosistema, Plankton Aerosol Cloud Ocean Ecosystem, P-A-C-E, PIS. Destinado a monitorear los efectos del fitoplancton y de las nubes en el clima terrestre, con una inversión de 964 millones de dólares, esta misión pretende profundizar en el entendimiento de cómo los microorganismos marinos y las partículas atmosféricas influyen en los ecosistemas y en el clima global. Soy Félix Riaño y este es un Flash Diario del Siglo XXI. Es hoy tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Y en un instante te cuento cómo el satélite PIS escaneará los océanos para estudiar el fitoplancton. Desde su órbita a 676 kilómetros y medio de altura, el satélite PIS observará la composición química y el movimiento de los aerosoles, así como el crecimiento del fitoplancton, crucial para la salud de los océanos y, por ende, del planeta. El fitoplancton es esencial en la cadena alimenticia marina y en la regulación del clima. El satélite PIS es un observatorio espacial diseñado para analizar cómo el fitoplancton, los aerosoles y las nubes afectan el clima de la Tierra. Utilizando instrumentos avanzados como polarímetros y el OCI Ocean Color Instrument, este satélite proporcionará datos vitales sobre la composición química de los océanos y de la atmósfera. Con este proyecto, la NASA continúa su legado de más de dos generaciones en la observación del fitoplancton y su papel en el clima global, iniciado en 1978 con el satélite Nimbus 7. Sí, se llamaba Nimbus 7, en 1978. Yo también lo pensé. Ante una problemática global, una solución espacial. La problemática radica en el desconocimiento actual sobre el papel exacto del fitoplancton y de los aerosoles en el clima global. Estos elementos pueden tener efectos tanto perjudiciales como beneficiosos en el medio ambiente y en la salud humana. El exceso de fitoplancton puede dañar ecosistemas acuáticos y la calidad del agua, mientras que ciertos aerosoles pueden empeorar la calidad del aire, afectando la salud respiratoria. Gracias al satélite PIS, los científicos tendrán acceso a información detallada sobre cómo estos componentes interactúan con el clima terrestre. Este conocimiento permitirá desarrollar estrategias más efectivas para combatir y adaptarse al cambio climático, protegiendo ecosistemas y mejorando la calidad de la vida global. Soy Félix Riaño y este ha sido un Flash Diario del Siglo XXI es hoy. Tecnología, ciencia y entretenimiento digital. No te olvides de seguirme también en Instagram, arroba locutorco. No te olvides de seguirme en Instagram, arroba locutorco.